Hola, muy buenos días. Welcome back a la parte 5. Ya poco a poco vamos llegando a la mitad del temario, ¿eh? ¡Madre mía! Y aún queda lo mejor. ¡Qué chollo! Hoy vamos a hablar sobre los dos reyes que más amotes han sido en nuestra historia. Carlos I y su hijo Felipe II. Tampoco es que se le ocurrasen mucho, pero las herencias es lo que tiene. Venga, empezamos hablando de Carlitos, que le ha tocado el euromillón. De su abuela Isabel, pilla Castilla, Navarra, Canarias, las plazas de África, América... Del otro abuelo materno, Fernando, consigue Aragón, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Y por el otro lado, de Felipe el Hermoso, que apenas había durado 28 añitos el pobre, recoge todo lo de Maximiliano, Austria y las movidas que tenía ese reino, además de los derechos al trono imperial alemán. Y por parte de su mujer, María de Borgoña, pues los Países Bajos, Luxemburgo, el Franco Condado, Borgoña... Como podéis ver, así con la tontería, Carlos se acaba de encontrar con la partida del RISC medio ganada ahí, nada más empezar. Pero no todo va a ser tan bonito como parece. Carlos empieza su reinado en la edad del pavo, a los 17 años. Y para más, Henry no hablaba ni papa de castellano y desconocía las tradiciones y estilo de vida en la península. Así que no tardarán en llegar los problemas. Los nobles castellanos se quejan de que todos sus consejeros, tío, te los has traído y son flamencos. Que vale que están guapos ahí con la patica, pero no creo que valgan para dirigir un reino. Madre mía, es que no sé ni cómo me aguantáis. Y además estos holandeses, que no eran tontos, estaban aprovechando para sacar oro y plata de la corte y después se la llevaban a sus ciudades de los Países Bajos. La nobleza va tragando y tragando, pero cuando Carlos decide coger las maletas para irse a Alemania a intentar convencer a los nobles de allí para que le nombren emperador del sacro imperio romano germánico, que al final con lo de convencer nos estamos refiriendo a untar con dinero a la gente y ya, pues la gente se va a cansar. El chavalín este cara es el nuevo rey que está despilfarrando el dinero del reino y va a tener los días contados, o eso creían los castellanos. Ya que los nobles se levantan en armas contra él y casi todas ciudades tochas apoyan que su madre, que estaba recluida en un convento, pues que volviese a ser la reina. Lo que pasa que Juana la Loca no quería follones con su hijo y pasaba de jaleos. Así que los comuneros sin pretendiente al trono tuvieron que apañárselas como pudieron hasta que el 23 de abril de 1521 el ejército real de Carlos aplasta a los nobles castellanos en Villalar. Al día siguiente de esta victoria cortarán la cabeza a los líderes de los sublevados y ¡pah! Problema arreglado. Eso era un aviso, ¿eh? Al que no le gusten las movidas del rey, ya sabe cuál va a ser su destino. A partir de ese momento las cortes perdieron casi todo el poder, porque Carlos sería el que manejase el cotarno, ¿eh? Estáis ahí achantaos, ¿eh? Pero no solo hay problemas en Castilla. En Valencia y en Mallorca estallan las Germanías, que no era otra cosa que hermandades gremiales cansadas de la aristocracia. Así que aprovecharon todo el tema de los comuneros para levantarse ellos también y tomar el control de varias ciudades. Asesinando a los nobles que pillaban. ¡Venga, ven aquí! Pero al igual que pasó en Castilla, a estos no les duró mucha alegría, porque los agermanados en 1522, es decir, un año después de lo de los comuneros, tuvieron que hacer frente a las tropas realistas. Y aquello era too much for the body, cayendo al año siguiente en Mallorca los últimos hermanados. Vale, pero no todo en la historia de Carlos I y V de Alemania, porque sí, al final consiguió su querido título de emperador, va a ser política interna. También tenía problemas fuera, que principalmente fueron tres. Francia, que estaba todo pesada con quedarse Italia, los piratas del Mediterráneo, y los protestantes, que estaban todo el día protestando. Así que ahora que ya sabemos todo esto, podemos diferenciar su reinado en tres etapas. La primera fase, nada más llegar al trono, se va para Alemania y organiza la dieta de Worms. Allí se reúnen todos en un ordenador. ¡Venga, ¿qué le toca? ¿Quién son esta...? ¿El rojo quién era? Madre mideando aleluyas y toda la hostia. Y aunque se llame dieta, no es porque estuvieran gordos ni nada de eso. Es que... Así como se dice. La movida es que Lutero estaba tontorrón, poniendo a parir a la iglesia católica. Así que Carlos le dice, mira, ¿por qué no vienes con nosotros y nos los pones aquí con un PowerPoint delante de todos, eh? Con total confianza, no habrá represalias. Be careful, be strong, be easy, relax, chill out. Lutero con dos ex se planta en frente del emperador y de la people y se desahoga. Carlos le dice... Ok. Y una vez terminada la meeting, ordena que la presen y requisen todas sus cosas hippies. Lo que pasa que Lutero tendrá suerte porque el príncipe de Sajonia simula que lo secuestra y se lo lleva a su castillo en secreto para protegerlo. Y es que de la noche a la mañana todas las mirillas apuntaban a Lutero. Y es que el emperador había determinado que matar al Martín ese sería gratis y que no habría penalización, eh. Mira, el que se lo cargue, pues mira... Eso que se lleva experiencia. La otra cosa tocha que vendrá en esta fase inicial es la guerra contra Francia. Porque el rey Gabacho Francisco I estaba todo celoso de que su reino estuviese rodeado de tierras españolas. Pero le sale mal la jugada y pierde la guerra. Por lo que como compensación a Carlos se le da... vilán. Lo que pasa que el francés este, Fran, no reconoce la derrota y al rato vuelve a declarar la guerra al imperio. Esta vez apoyado por el papa Clemente VII. Ay, mirad que majos que se juntan y todo. Pues ale, las tropas imperiales aprovechan para saquear la ciudad de Roma en 1527 y dos años después España se declara vencedora. Siendo la potencia hegemónica en Italia. Por lo que llegamos a la segunda fase. En esta etapa nos vamos al mar Mediterráneo para luchar contra los piratas berberiscos. Que son unos pesados y no dejan comerciar a nadie. Así que se empieza a atacar y a demoler todas las fortalezas que tienen por ahí. Conquistando Túnez. Pero nos la lían en Argel. Momento en cual Francia aprovecha de nuevo para declarar la guerra a Carlos. Madre mía, qué paciencia, señor. Por lo que nos vamos a la tercera fase. La moda esa del protestantismo se ve que ha pegado fuerte y la iglesia se ve obligada a juntar a su gente en el concilio de Trento. Sobre todo para modernizarse un poco, que ya tocaba. Y de mientras teníamos a Carlos que se estaba pegando por Alemania contra los protestantes. El monarca hispano gana pero al final por no tener a los príncipes alemanes en contra firma la paz de Augsburgo en 1555. En donde se dice que los jefecillos de cada territorio podrán elegir cuál de las dos religiones es la buena para su principado. O se proclaman católicos o protestantes. Pero no hay más, ¿eh? Y para terminar con las movidas de Carlos porque si no el vídeo se hace to largo contaremos que se casó con su prima Isabel de Portugal la cual hacía de regente cuando el emperador se tenía que pirar de la península a hacer sus negocios turbios hasta que Carlos en 1556 abdica y reparte su imperio porque se daba cuenta que aquello era too much. Viendo que de los objetivos que se había puesto cuando era joven pues ahora ya de mayor ha dicho pues si no conseguí una mierda. Mira, yo que soy súper cristiano se me han levantado ahí todos los de arriba pfff, qué desastre macho. Vale que los territorios de su imperio habían aumentado pero la administración de ellos pues no está muy consolidada. Así que a su brother pequeño, Fernando le da todo el pateo ese de Austria y Alemania y el título de emperador ahí te lo comas. Y su hijo, Felipe II se tendrá que conformar con España Países Bajos Nápoles Milán América etc. Años más tarde Carlitos moriría en el monasterio que él mismo mandó construir en Yuste. Muy chulo ahí rodeado de la naturaleza. Venga, pues ahora que le ha palmado Carlos vamos a conocer a su sol. Felipe II el del tapón del rotulador como gorro. Se ganaría el título de El Prudente por su lentitud al tomar las decisiones ya que le molaba tener todo el máximo de controlado y estaba al tanto de lo que pasaba en el reino. Educado por su padre es normal que se considerase como el defensor al máximo del catolicismo. Así que eso sumado a que España en aquella época manejaba el cotarro pues fue aprovechado por sus enemigos para ponerle a parir e inventarse cosas sobre su reinado creándose así la famosa leyenda negra sobre España que ya os contaré en otro vídeo más detenidamente porque a día de hoy todavía hay gente que se la cree. Ay, 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 ¿pero qué pasa? Maldito Guillermo de Orange como te pille te hago la portabilidad a Vodafone. Antes de meternos a analizar los problemas que tendrá Felipe en su reinado os tengo que contar un poco cómo la monarquía hispánica llegó a tener un imperio sobre el que no se ponía el sol. En 1578 el rey de Portugal la palma en una batalla de Marruecos a la edad de 24 años. Es que también es... ¿Para qué te vas a luchar tú? Y para colmo pues no tiene hijos. Pero que no cunda el pánico que Felipe tenía de madre a Isabel de Portugal y eso quiere decir que ¡zasca! Las cortes del país vecino reconocen al de Lédine como su rey. Por lo que de golpe y por razo sus posesiones acaban de aumentar gracias a Brasil, las Indias, las plazas alrededor de África y mil chorrillas... territorios más que hay por ahí. Todo muy bonito. Vamos, somos la hostia. Pero en verdad lo único que nos va a traer son problemas como vamos a ver ahora. Primero analicemos las cuestiones internas que son cuatro y son toys y pa' tu brain. La lucha contra los protestantes en la península que aunque aquí eran pocos tenían a la Inquisición trabajando día y noche la cual organizaba sus famosos autos de fe en donde condenaban a muerte a la gente no guay que consideraba la iglesia. El segundo problema fue la revuelta de los moriscos granadinos. Sobre todo en las Alpujarras ya que se les había tocado las leyes y ahora no se respetaban sus costumbres y cultura. Así que estos se levantan en armas pero el rey manda a su hermanastro Don Juan de Austria que era súper pro y con su ejército terminan con la sublevación. O lo que lo mismo se cargan unos cuantos. Bastantes. Un borrón. Vamos que se sobró. Y para que este suceso no volviese a pasar deportaron a los moriscos a otras regiones del reino a ver si mezclándose con otra gente pues se ponían menos pesados. Pero ya te digo yo que eso no va a funcionar. El tercer problema fíjate es el hijo de Felipe II. Y es que Carlos de Austria era un fucking disastre. Lo tuvo con 18 años y el chaval salió mal ahí a medio hacer. Todo el rato enfermo, cojeaba, tuvo malaria a los 11 años. Fíjate cómo era el percal que trajeron a la momia de Fray Diego de Alcalá y se la pusieron a los pies de la cama para ver si así yo que sé se curaba o algo. Pero eso no es todo porque el príncipe Carlos se quejaba todo el rato a su daddy de que quería gobernar. Yo que sé, papa, dame los Países Bajos o algo. E incluso le vacilaba haciéndole comparaciones con su abuelo. Joder, es que el abuelo era muchísimo mejor que tú. Tú eres un mindundio. Vamos, que era una joya de crío. Por no hablar de cuando lanzó por la ventana a un paje suyo y a su guardajoyas. ¿Qué quieres que le haga si es que me están llevando la contraria y por la ventana se van, hombre? O de cuando mandó que va toda una casa porque desde allí lanzaron agua sucia que le manchó un poco su vestidito. El rey niño rata de Juego de Tronos un mierder comparado con este. Al final viendo que su padre no le hacía caso y que era muy joven por lo que a él a saber cuándo le tocaría ser rey y dio un plan para escapar a los Países Bajos pidiendo ayuda a su tiastro Juan de Austria pero este se chivó a Felipe. Oye, mira lo que me ha dicho tu hijo que si quiere ir ahora a los Países Bajos de mochilero ¿Qué hacemos con él? El chaval cuando se entera que se lo ha contado a su padre bueno, entra en cólera e intenta matar a Juan ahí con una pistola pero que se le había descargado el paje antes luego coge un cuchillo hay un percar te quedas loco Este culebrón terminaría con Felipe II ya hasta las narices así que ordenó encerrar a su hijo el cual se puso en huelga de hambre vamos, lo que le faltaba para su delicada salud terminaría palmando en 1568 a la edad de 23 añazos un día si tengo tiempo os hago un vídeo con su historia full porque mola muchísimo y fíjate tú por dónde es una de las causas de la leyenda negra y es que el resto los países acusaron a Felipe de haberse cargado a su propio hijo bla 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 madre mía pero no lo conocéis si quieres te lo doy ¿sabes? que ya lo cuidas tú con el cantador ese de perros lo que sea y por último el cuarto problema interno que todavía seguimos ahí tenemos otro culebrón que es el del secretario del rey Antonio Pérez que organizó en secreto el asesinato de Juan de Escobedo el ayudante del hermanasto del rey don Juan de Austria aquello fue una traición de la leche que salió en todos los periódicos pero bueno como no había pues no salió a ningún lado y se llevó a cabo una investigación tipo CSI descubriéndose todo el pastel pero durante el juicio Antonio Pérez el que había organizado el asesinato logró escaparse y huyó a Inglaterra donde vendería información cual espía con la que gracias a ella atacarían el puerto de Cádiz los ingleses en 1596 y después se marchó a París donde oh que penica se murió en absoluta pobreza aunque a mí me da igual ya ves tú me he visto afectado en algo pues creo que no la vida este también dado para otro vídeo pero es que caray yo no puedo estar haciendo vídeos ¿sabes? yo soy una persona a ver si algún día cae vale ya está bien de tantos problemas internos ahora nos toca ver los internacionales que así nos da un poco el aire aquí nos encontramos principalmente con 5 movidotes Francia Turquía Países Bajos Inglaterra y Francia de nuevo para terminar el círculo empezaremos con la primera de France ambos países están en guerra y se ande leches por la zona de los Países Bajos allí las tropas de Felipe II ganan en la batalla de San Quintín y para conmemorar semejante victoria Epic in the Middle of the Night manda a construir el pepinazo del escorial considerado en el siglo XVI como la octava maravilla del mundo y no es para menos porque aunque por fuera parezca un rollo así esto liso es más feo que un bloque de hormigón aquí el rey nos reparó en gastos para decorar el interior a todo trapo o sea que si podéis lo visitáis bueno que al final Francia y España firman la paz gracias a que Felipe que en ese momento estaba viudo se casa con la hija del rey francés Isabel de Valois 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 de los países para mandarles un recadito ese clan la famosa Liga Santa lograría vencer a los otomanos en 1571 en la batalla de Lepanto que te dejo aquí arriba el vídeo en el que hablamos de ella porque fue la repanocha y en ella luchó como bien sabrás nuestro querido Cervantes donde se quedó manco y todo eso mucha tela gracias a este chicken dinner la cosa por el Mediterráneo se apaciguó un poco en el tercer lugar tenemos a los Países Bajos que se han enterado no me preguntes cómo que dentro de unos siglos les vamos a ganar la final del mundial maldito Marty y su almanaque deportivo y se han puesto tontorrones en verdad este conflicto es un poco rollo pasan del cristianismo y se declaran fans del protestantismo y de la gente sin pelo los calvinistas supongo que eso Felipe II no podía permitirlo y manda a lo mejorcito de sus tercios para que les hagan entrar en razón primero al duque de Alba luego al propio Juan de Austria pero no hay manera Guillermo Dorans tiene el apoyo de los haters españoles es decir de Francia Inglaterra y Alemania así que se puede defender con uñas y dientes joder me estoy pesado y hablando del rey de Roma los ingleses han dejado de ser nuestros amigos atrás quedaron los años en los que Felipe estaba casado con la reina de allí María Tudor y es que a su muerte la sucedió su sister y esta no sé qué perra le había entrado que odiaba a su escuñado español así que el rey viendo que la había bloqueado en Twitter y que estaba apoyando a los holandeses en su lucha contra España decidió chavales organizar la invasión a Inglaterra pero la armada invencible se fue a la mierda que por cierto también os dejo por aquí arriba el vídeo donde explicamos este fail de 1588 y para terminar las movidas los franceses vuelven a la carga el nuevo rey de allí es un loser de mucho cuidado de hecho terminará siendo asesinado en una carambola de traiciones así que llega al trono sin comerlo ni beberlo Enrique de Borbón que por cierto es calvinista pero lleva peluca seguro porque en las fotos mira qué pelo vamos no me jodas lo que nos faltaba Felipe decide mover pieza y propone que su hija Isabel Clara Eugenia que había tenido con Isabel de Valois y que por tanto tiene derecho sobre la corona de Francia pues que por qué no la proclaman a ella reina de Francia y todos tan felices que encima es católica esa de las buenas lo que pasa que la idea no termina de cuajar por lo que por si acaso a ver si se iba a enfadar el rey español y le iban a quitar el sitio Enrique decide convertirse al cristianismo de ahí la frase París bien vale una misa buh chaquetero eso es lo que eres si eres calvo no hay que avergonzarse joder gracias a esta táctica a Felipe no le quedaron más narices que reconocerlo como rey Enrique IV welcome le damos el good neighbors y antes de morir en el escorial en 1598 Felipe hace un último movimiento con el fin de solucionar el problema de los Países Bajos decide entregárselos a su hija Isabel Clara Eugenia que se ha casado con el archiduque de Austria por lo que si tenían descendencia aquello sería para ellos venga para vosotros pero si no el territorio volvería a la corona hispánica lo que pasa que los holandeses niconesas estuvieron happy y siguieron luchando bueno a estas alturas os estaréis preguntando ¿y de América? no hablas hipoglucido tranqui tío que lo dejó para el final así tojuntico hay prácticamente cuatro momentos importantes que sucederán con Carlos I el padre de Felipe la primera vuelta al mundo de Magallanes aunque este se murió en mitad del trayecto en Filipinas luchando contra unas tribus de allí ahí fatal pero es que fíjate que antes de llegar a esas islas estuvieron tres meses navegando por un mar en el que no sufrieron ninguna tempestad de ahí que lo bautizasen como el pacífico y a punto estuvieron de morir de hambre de los 256 tripulantes que salieron en cinco naves tan solo llegaron de vuelta 18 en un triste barco el cano lo había conseguido bichis el segundo punto es la conquista de los actecas por Hernán Cortés aquí fue toda la movida esa de la captura de Moctezuma luego como lo mataron los suyos a pedradas por considerarlo friends de los spanish así que Cortés tuvo que coger las cosas y largarse de la capital de Tecnotitlán pero se había olvidado de poner el móvil en silencio y le pillan en mitad de la noche los actecas se despiertan con el politono porque además tiene una mierda politono el típico ese que se oye muchísimo y se cargan a medio ejército en la famosa noche triste que ya vimos en otro vídeo que también te dejo aquí bueno no sé cuánto puedo poner aunque al año siguiente volvería Hernán Cortés y la conquistaría ahí con barcos y todo bueno fundando la ciudad de México años más tarde por el sur Pizarro y Almagro atraviesan los Andes y luchan contra los Incas también tenemos un vídeo de este hecho pero tan solo recordaros que Francisco apresó a Atahualpa y este le prometió llenar su celda de oro si así le dejaban libre los conquistados dijeron vale tío porque no a ver listo estás flipado por ahí empezaron a llegar cargamentos de oro de todo el reino y en unos días aquello estaba a rebosar de joyas joder lo había conseguido menudo crack y para que veas que nosotros tenemos palabra te vamos a liberar pero de la vida y lo mataron fuck ya la expansión del imperio por América siguió más o menos hasta 1550 y ya con Felipe II se anexionarán las Filipinas que se llama así por el rey sabes Felipe Filipinas madre mía como ves la originalidad estaba a la orden del día para terminar este vídeo os comentaré un poco cómo se organizó todo el tinglado del nuevo mundo y se acabó este tema que me motiva mucho con las anécdotas y se ha quedado larguito con el descubrimiento de América se crearon nuevos organismos para facilitar su gobernación el consejo de las indias que se encargaba de gobernar los territorios americanos desde Castilla la casa de contratación de Sevilla en donde se organizaba el comercio y los viajes al New Continent además de creación de mapas escuela de pilotos para los barcos recaudación de impuestos vamos todo en uno y fuera de la península en América se crearían dos virreinatos el de Nueva España en México y el de Perú que estaba con la capital de Lima allí vivirían los virreyes que era algo así como los representantes del monarca la llegada a estas nuevas tierras fue una auténtica revolución tanto como para los nativos como para los europeos y es que allí llevamos el trigo la vid el olivo el arroz los caballos los cerdos las ovejas todo el kit de agricultor no sabes y ellos nos dieron cosas que ahora vemos todo básicas pero que hasta entonces no se conocían en el viejo continente como el maíz el cacao la patata el tabaco el pimiento el tomate y un largo etcétera que de conocerlo entero tiene un diría en la miseria porque ya te cuentas que solo llevamos 500 años en Europa con esas cosas comete un tomate ahora tío que tus antepasados de la hostia hace muchos años no sabían lo que era eso che que no somos nada los campos en los nuevos territorios de América fueron repartidos entre colonizadores estos a su vez se la daban a un grupo de nativos para que la cultivasen a cambio de ser protegidos y evangelizados el chollo del siglo muy año a este sistema más se le llamó el de encomiendas el trato a los indios que en verdad no eran indios pero bueno fue bastante mejorable se les explotaba más bien mucho y la corona quiso poner punto final a estos abusos con las leyes de Burgos gracias a las cuales se podría poner un poco de freno al jolgorio pero tampoco mucho los que más alzaron la voz en contra del trato que se estaba dando a los indígenas fueron los frailes dominicos Antonio de Montesinos y fraibartolomé de las casas pero también tengo que decirlo que aquello no fue tan exagerado como la leyenda negra pinta porque date cuenta que la gente que llegaba de la península eran cuatro gatos así que la mayoría de las conquistas fueron gracias a las alianzas con tribus locales y a las enfermedades traídas de Europa pero sin querer que claro como la gente de allí no tenía defensas para esos virus pues poco podían hacer y cayeron como chinches y para terminar deciros que se implantó el castellano así que todos los americanos de golpe y porrazo se habían vuelto bilingües y que con el paso de los años empezaron a hacer nuevas ciudades importantes luego también recordarte estos dos términos los criollos que eran los hijos de los peninsulares pero que nacían en América y luego estaban los más comunes que eran los mestizos es decir una unión entre un indígena y un colono vale con todo esto que os he contado vamos lo tenéis que tener todo claro clarinete de la leche y para conversar que el vídeo de hoy ha sido bastante largo y alguno seguramente se haya quedado dormido o esté ya por ahí de fiesta decirte que el próximo tema será más like y es que vamos a ver como poco a poco nos fuimos a la mierda que emoción que pasará quien tendrá la culpa pues chavales la crisis de los austrianos espera por mi parte nada más que yo ya estoy afónico o sea llevo a ver cuando yo una hora y cuarto aquí locutando este tema y por favor dar like hacer cosas creernos un poco nos vemos en el siguiente vídeo tíos hasta luego locopizzas i y y atz y y ズ